El dinero es una de las cosas más difíciles de ocultar. Y van en estos tiempos que está la ley de lavado. Muy difícil de ocultar. Cuando la persona está haciendo dinero, se olvida, se olvida de que lo están vigilando. Buenas noches. Buenas noches, hermano Blas. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted, licenciado? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, Blas, qué bien tu comentario. Mira, ese joven que llamó ahorita, se le ve como en la llamada como un resentimiento. Sí, sí, un resentido, un resentido. No queremos entender de que el presidente de la república lo prometió en campaña y le está haciendo ver a la población que no tiene vaca sagrada. Así es. Y que va a haber una línea por parte de él que todo el que se mete en rojo lo va a tener ahí de frente. Y un ministerio público que está haciendo su trabajo, que era la diferencia a lo que no hacía el gobierno del PDD. Y no solamente el gobierno del PDD. Ningún gobierno lo había hecho. Esto es un precedente. Ningún gobierno le había hecho esto, Blas. Esto nunca ha visto la historia. Es el primer presidente que yo he visto que él mismo se quiere limitar los poderes. Y lo ha dicho públicamente. Claro, hermano. Oye, es que esto es un precedente, Blas. El gobierno del PDD no cae a preso un alcalde, hermano, porque no había un interés del oficialismo. Lástima. Al contrario, la minadea ha dado muestra de eso. Lástima que un presidente que quiere, que tiene las mejores intenciones, no tenga el apoyo de su partido. Mira lo que dice Hipólito. Mira lo que dice Hipólito. Y la mayoría de funcionarios y senadores y diputados haciendo cosas que no deben hacer. Aprobando proyectos que no deben aprobar. Por ejemplo, mira el código. ¿Qué tiene el código rodando? Yo creo que es lo que me merece el expresidente Hipólito. Ya Hipólito debe callar la boca, porque Hipólito le está haciendo daño al partido. Es daño lo que está haciendo. Daño lo que está haciendo. Hipólito tiene ya que dedicarse a su nieto y a su viniente. No veo, no, lo de él no es cuestión de edad. Él está muy lúcido. Él daño quiere hacer. Por eso yo no le tengo ningún respeto. Él quiere hacer daño. Y que siga así la Procuraduría, que la felicitamos. Pues muchas gracias, hermano. Sí, esas dos mujeres, esas dos mujeres que han puesto ahí. Pase buena noche. Tienen mucha calidad. Buenas noches, hermano. Entonces, le decía a ustedes que una de las cosas más difíciles de esconder es el dinero. Es tan difícil como esconder un muerto. El dinero deja una cola, un lastre, que es fácil de encontrar. Entonces, aquellos que ganan mucho dinero, que no es legal, no encuentran dónde meterlo. Y lo que hacen es fabricar, comprar negocios. Pero si yo me aparezco, por ejemplo, yo soy un hombre pobre. ¿Cuánto saben que yo soy un hombre pobre? Y yo me aparezco haciendo torres de lujo que llevan muchos millones de dólares. Que todo el mundo sabe que yo no tengo ese dinero para hacerla. ¿Qué estoy haciendo? En algo raro me he metido. Y por eso estoy tetaferreando. O sea, estoy usando tetaferrato con alguien. Porque yo, por ejemplo, la gente sabe que yo soy de humilde, de tracto humilde. Y que no he ganado ese dinero para yo invertir tanto dinero. Y invertir 500 millones de pesos en una estación de combustible, muchísimas estaciones, apartamentos por aquí, apartamentos por allá. Entonces, es una forma de mostrar, yo estoy en algo raro. Y es como me decía un señor, que me decía, mira, el que se mete en negocios ilegales, mayormente, narcotráfico y lavado de dinero y eso, es como los cerdos. Puede estar tranquilito, pero comenzó a conseguir, inmediatamente va a mostrarlo. ¿Qué hacen los cerdos? Que hay una manada de cerdos en un rincón tranquilo y uno sale por ahí en la pocilga y se encuentra una mazorca de maíz. Y en vez de comérsela por allá, en el rincón, que nosotros no nos da en cuenta, él viene para donde están los otros a mostrársela. Cué, 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 cué. Nosotros le quedan atrás y se la quitan. Eso me puso como ejemplo un señor muy sabio. Y así es. Inmediatamente comienzan a conseguir dinero. Hay que mostrarlo. Andar en Porsche, andar en Maserati, andar en los mejores carros, cambiar de domicilio y mudarse a un sitio súper exclusivo. Y las autoridades mirándolo. Como el gato que está allá arriba y solamente me en el rabo, diciendo, yo te agarro, no te apures. Muévete, muévete. Yo te estoy mirando donde tiene la cueva, ratón. Entonces, así caen. Gracias. Gracias. Gracias.